Yo me acuerdo del primer caso de COVID-19 que tuvimos, yo estaba trabajando y a la mañana siguiente, a las horas siguientes, realmente ya teníamos una lista importante de bastantes pacientes. Este es el primer vídeo que nos envió Sergio, un enfermero español en Nueva York. Era abril y nos acercaba a una realidad aún hoy difícil de contar, cómo se ha batallado contra el coronavirus en las UCI del país con más casos del mundo. Así que decidimos acompañarle durante el ascenso y descenso de la curva que ha escalado más alto que en cualquier otra ciudad, la de la Gran Manzana. Este es su relato de cuatro meses desde el que ha sido el epicentro aquí de la pandemia. Bueno, os voy a contar cómo hemos vivido desde aquí, desde Nueva York, el personal sanitario y sobre todo también como muchos de nosotros hemos tenido que dejar de vivir en nuestros hogares para venir a vivir a hoteles, para así poder estar más descansados entre turno y turno. Desde marzo hasta día de hoy, sin parar, sin parar de una manera exagerada. Otra mañana más, que era mi día libre, pero me llamaron en mitad de la noche para ir a apoyar a los compañeros que estaban un poco apretados. Yo en mi caso he llegado a trabajar cinco o seis días, de nuevo nadie me lo impone, pero lo hago porque ahora es la necesidad. Tenemos una plantilla de unos 50 enfermeros y a lo mejor 15, 20 quizás se han podido poner enfermos. Y como cada día hasta ahora, la gente desde sus casas. Todas las muestras de agradecimiento que nos hacen. Ya atendemos a todas las personas que lo necesitan sin hacer ningún tipo de distinción en edades ni ningún otro tipo de discriminación. No hemos tenido que llegar a ese punto y esperemos que nunca lleguemos a él. Los primeros días no dabas abasto porque no estabas preparado mentalmente para ello. Eran pacientes que no se podían tratar con toda la eficiencia con la que se trataban ahora y eso se traducía en más bajas. Entonces, había días que a lo mejor decías, no llego a todo lo que tengo que hacer para mantener a esta gente, todo lo establece podríamos mantenerlo. Entonces, esos días de frustración, de agarrarte los pelos y querer quitártelos de la cabeza, lamentablemente todos son peores días porque siempre se muere alguien. Primer descanso que logro tener desde que comenzamos con todo este asunto de la pandemia del COVID-19. Quiero pensar que estamos en la dirección correcta. Bueno, pues tenía razón porque hoy ya no mueren las casi 600 personas que llegaron a fallecer en un día solo en la ciudad de Nueva York. En los mejores días incluso ya no hay víctimas. Así que hoy hemos quedado con él por última vez, al menos de momento, porque aunque ahora lo peor se ha trasladado al sur del país para Sergio y muchos otros enfermeros, se cierra una etapa. Ya por fin a casa, después de todo este tiempo que hemos estado de hotel en hotel, la verdad con muchas ganas ya de estar unos días tranquilo y sobre todo de armarse de paciencia para lo que va a venir después. No quieren decirle a la población realmente esto está pasando y tenéis que hacer esto de esta manera. El egoísmo realmente prima mucho acá. Hay gente que no es solidaria. No es que no sea solidaria, es que además no quiere ser solidaria. Estoy un poco preocupado, quizá esa es la palabra. Estoy preocupado porque todo el progreso que hemos hecho no queremos que se vaya a la basura.